El 20 de noviembre Igualmente en un momento en el que pues cada vez hay más presencia de grupos neonazis en las universidades de Madrid con ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones Entonces bueno, protestamos contra el próximo decreto de ley que va a presentar el ministro Bert el famoso llamado 3 más 2 que lo que hace es reducir el grado a 3 años y obligarnos a hacer másteres que cuestan de 3.000 a 10.000 euros o incluso más Igualmente bueno pues es algo que viene una serie de reformas que llevamos viendo 10 años de reforma constante en lo estudiantil, en lo educativo Es muy importante acudir a esta huelga tanto en contra de este nuevo decreto del 3 más 2 que supone una reducción de los años de grado por lo tanto un aumento del máster que actualmente es muchísimo más caro tanto como forma de queja para contra el endeudamiento que supone actualmente ser estudiante que no solamente nos hacen pagar precios altísimos por las matrículas sino que también por el solo podemos acceder a a becas a través de determinados bancos suponiendo además este este curso un aumento de de las becas préstamo que van a endeudar al estudiante que va a tener que que en un principio va a parecer que que nos van a a becar pero posteriormente vamos a tener que que aportar este dinero más del del que nos habían dado no sé cómo explicar eso es que al final eh o sea los días de los estudiantes son los más largos de de toda la sociedad porque empiezan a las 7 de la mañana con con las prácticas que no nos pagan que las prácticas no pagas y luego acabas con toda una jornada de clase o sea actualmente para poder pagarse las tasas todo el mundo está buscando trabajo y eso quiere decir trabajar y estudiar a la vez es casi imposible en las condiciones que nos dan o sea se hace posible gracias al sufrimiento de los estudiantes y al final nos tienen o sea viviendo una vida que no es digna de ser vivida nosotros pensamos que nos merecemos muchísimo más